¿Qué tal audiencia? Muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos transmitiendo desde el río Bravo a la altura del puente internacional número 2, donde hace unos momentos dos jóvenes lograron cruzar el río Bravo a nado rumbo a los Estados Unidos, esto acaba de ocurrir pues prácticamente frente a donde se encuentran las camionetas del Instituto Nacional de Migración, estas tres personas lograron llegar al río Bravo haciéndose pasar por turistas, visitantes en este lugar y quienes pues rápidamente se lanzaron al agua y dos de ellos sí lograron llegar al agua americano nadando, por ahí los podemos ver, hay otro joven que está tratando de salir al lado mexicano, está buscando más bien el área más bajita para lograr cruzar a los Estados Unidos, sin embargo pues cabe hacer mención que aquí a la altura del puente internacional número 2 en lo que es el río Bravo lleva mucha corriente esta área, lleva mucha corriente y es un lugar donde muchas personas han perdido la vida a consecuencia de su intento de llegar a los Estados Unidos, hace unos momentos cuando llegamos a este lugar a ver qué noticia salía, bueno pues nos percatamos que más bien nos comentaron que hace unos momentos algunas personas, alrededor de 20 personas lograron cruzar de manera ilegal rumbo a los Estados Unidos, lo que desató que los elementos de la patrulla fronteriza a bordo de los aerobotes iniciaran un recorrido de vigilancia en este sector, sin embargo es cuando se encontraban realizando estos recorridos que estas tres personas se lanzaron al agua esperando ser rescatados por los elementos de la patrulla fronteriza, sin embargo pues como ya estaban dos de ellos más del lado americano que del lado mexicano, únicamente les dijeron por dónde llegar o más bien que se entregaran a las autoridades en los Estados Unidos, aquí podemos ver que este joven todavía continúa ahí en uno de los pilares de la segunda, pues por así decirlo de donde están los segundos pilares del puente internacional número dos, está tratando de aferrarse ahí en uno de los pilares ya que en ese preciso punto donde él se encuentra es donde hay más corriente del agua del río Bravo, sin embargo pues como los migrantes desconocen totalmente los puntos más peligrosos de este río, pues se aventuran a tratar de cruzar, ven que el agua está muy pacífica y piensan que así está el río, sin embargo no señores, el agua, el río ya va mucha corriente en la parte de abajo y hay como pozos o los estos mentados remolinos que son los que jalan a las personas hacia abajo y que luego pues terminan por ahogarse. A las personas que nos están viendo en este momento les pido de favor ayúdenos a compartir esta transmisión para que más personas se conecten y vean esta situación que está ocurriendo aquí en la ciudad de Piedras Negras, donde nos encontramos en la frontera con la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas, donde ya muchas personas han tratado o han intentado llegar a los Estados Unidos de manera ilegal y han perdido la vida, tan solo en este año van 163 migrantes que pierden la vida aquí en las aguas del río Bravo y no desisten, no desisten, en el mes de abril fue donde se registraron la mayoría de estos fallecimientos que en comparación con el año anterior pues vamos prácticamente duplicando las estadísticas de las personas fallecidas en ambos lados de la frontera, tan solo aquí en el río Bravo, por lo que se pide a las personas que pretendan llegar de manera ilegal, sigan las indicaciones de los elementos de la patrulla fronteriza en todo momento cuando se topan aquí a las lanchas, ellos mismos son quienes les dicen cuál es el área con menor riesgo por la cual pueden cruzar, sin embargo pues hay personas que no entienden y que llegan desesperados por ver el sueño americano prácticamente a un par de metros, unos cuantos metros ahí, ahí ya son los Estados Unidos, audiencia, y las personas llegan y ya lo que quieren es pisar el suelo americano y prefieren arriesgar su vida, prefieren pues quedar en el intento, a permanecer un tiempo más aquí en México, audiencia les repito, échenos la mano, ayúdenos a compartir esta transmisión para que más personas vean lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Piedras Negras, nos encontramos en el río Bravo a la altura del puente internacional número 2, donde permanece todavía un joven ahí, tal vez está esperando que vengan los elementos de la patrulla fronteriza a rescatarlo, sin embargo no van a venir, los elementos de la patrulla fronteriza que andan en el aerobote ahí paseándose, dando la vuelta en el río, ellos solamente se encargan de realizar recorridos de vigilancia, pero no atienden o más bien no rescatan a las personas que están todavía en el lado mexicano del río Bravo, para que sea factible un rescate tiene que estar prácticamente del lado americano, ya casi llegando, casi ahogándose para que lleguen los elementos ahí en sus lanchas y le tiendan la mano para llevárselo a la unión americana. Ahí vemos a este joven que está hablando con sus compañeros, que ya lograron llegar a los Estados Unidos, y miren, mientras él está arriesgando la vida por llegar al lado americano, allá en el lado americano, ahí precisamente, no sé si se alcanza a ver, hay dos elementos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, sentados tomándose un refresco sobre una hielera, viendo lo que está pasando. Ahí están los muchachones bien frescos, como todavía no llega al lado americano del río este joven, pues no es su problema, no es de su jurisdicción, y como ya lo mencionamos, este muchacho está arriesgándose, ya que en esta área, es una de las áreas más peligrosas del río Bravo, para cruzar rumbo a la unión americana. Voy a acercarme, espérenme tantito, voy a apagar mi carro para acercarme al lugar, y llevarles unas mejores tomas. Vamos para allá. Acercarnos. A las personas que nos están viendo, échannos la mano, compartan la transmisión, compartan la transmisión, denle like a la página de periódicos Zócalo Piedras Negras, y sobre todo activen la campanita para que les informe cuando estemos haciendo alguna transmisión en vivo, y no se pierdan de toda la información que les estamos llevando, constantemente estamos cubriendo estas noticias sobre el fenómeno de la migración. Ya está muy crecita la hierba, ¿no? Ahí está este joven. ¿Dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Yancarlo, qué más? ¿Cómo? ¿Yancarlo Branquicel? Dice que es de Venezuela y que tiene dos niños y que en Venezuela los matan de hambre. Por eso está emigrando a los Estados Unidos para mantenerlos. ¿Cuántos años tienen tus niños? ¿Tus niños? ¿No te importa morir en el río Bravo? Ahí donde estás es muy peligroso. Ahí donde estás es muy peligroso. Más para allá no. Más para allá no. ¿Sabes nadar? Mejor regrésate para México. Pero mamá, toma mi país. Mijo, pero si te vas para allá puedes morir ahogado y tus niños te van a hacer, les va a hacer falta a tus niños. Piénsala. Eso, patrón. Porque ya estamos en la muerte de la elección de la familia de su vida. Ya tienes. ¿Tú sabes lo que haces, muchacho? Bueno, este joven es el nombre de Giancarlo. De 24 años de edad, que dice ser originario de Venezuela. No. Es que ahí sí está bajito, pero más para allá está hondo. Y si no saben nadar, ¿para qué se arriesga? Es como le comentaba a las personas. Si no saben nadar, no se metan al río Bravo. Las mismas personas que vivimos aquí en Piedras Negras, yo no sé nadar. Yo soy muy poca las veces que me he metido al río Bravo. Y yo no le aconsejo a nadie que se meta al río Bravo. Es muy peligroso. Por algo le dicen que sus aguas son muy traicioneras. Pero las personas que vienen de fuera, los inmigrantes que no conocen, pues no saben cómo está la cosa aquí en Piedras Negras. Como ya lo comentábamos hace unos momentos, actualmente en lo que va del año van 163 migrantes que hacen falta en sus casas, que tienen hijos, hermanas, hermanos, padres, a quienes los necesitaban y perdieron la vida, 163 migrantes tan solo en el río Bravo. Pero pues las personas como no conocen, se arriesgan por áreas que prácticamente son muy peligrosas. Aquí donde está este joven, pues es un área donde ya han encontrado. Fíjense, en ese pedazo donde están esos carrizales, hace aproximadamente un mes, o poquito menos de un mes, localizaron el cuerpo de un masculino atorado ahí entre los carrizales que venía arrastrado por la corriente. Hay zonas que sí son bajas en el río Bravo. Y hay zonas que, pues desgraciadamente, son muy peligrosas para cruzar. Hace la semana pasada, elementos de la patrulla fronteriza, les estaban indicando un grupo de migrantes que estaban cruzando por otro sector de aquí mismo, del río Bravo, cuál era el área por dónde pasar, para que no tuvieran tanto riesgo. Les indicaron prácticamente el camino. Sin embargo, pues en esta ocasión, ahí vimos que les estaban haciendo algunas señas a estos jóvenes y dos de ellos que ya están ahí al fondo con los elementos, con las autoridades. Miren, ahí están. Ellos dos sí pudieron cruzar nadando. Ya están ahí en el suelo americano. Sin embargo, su amigo que no sabe nadar, él, se quedó atrás. Y ahí está sorteando la suerte prácticamente, tratando de aferrarse a los carrizales y a los pilares que están ahí en medio del río Bravo. Sin embargo, aquí en este punto no van a venir nadie a rescatarlo. A menos que lleguen las autoridades del grupo Beta, los elementos del Beta en un aerobote, quienes lo podrían, podrían ser quienes lo saquen de ese lugar. Mientras tanto, las autoridades norteamericanas no van a venir por él. Si él quiere llegar a los Estados Unidos, tiene que intentarlo nadando. Bueno, al parecer ya se cansó. Está ahí, pues, reposando un rato. Audiencia, como les comentaba, les pido a las personas que nos están viendo, ayúdenos a compartir esta transmisión para que más personas se enteren de estos hechos que están ocurriendo aquí en la ciudad de Piedras Negras. No olviden darle like a nuestra página de periódico Zócalo Piedras Negras para que más personas estén bien informadas y bien enteradas en todo momento de los hechos más relevantes que ocurren aquí en nuestra ciudad. Les informa para periódico Zócalo Piedras Negras, Gerardo Sánchez. En unos momentos más les vamos a estar actualizando la información de cómo se desarrolla esta situación. Ustedes van a poder encontrar mañana en las páginas de periódico Zócalo la información completa sobre estos hechos. Así mismo, en unas horas un poco más tarde ya van a encontrar la información completa también en nuestro sitio web www.zócalo.com.mx Que tengan ustedes muy buenas tardes, audiencia. ¡Gracias!